Música Luego de promulgarse la Constitución, los hombres que participaron en su elaboración formaron la Asociación de Diputados Constituyentes 1916-1917, que se dedicó a vigilar el cumplimiento de la ley. Hace 100 años ellos se presentan en Querétaro para hacer la Constitución, acuden a ese Congreso Constituyente y ahora 100 años después se presentan aquí en la Biblioteca Nacional pero para mostrarnos el archivo que formaron con su Asociación de Diputados Constituyentes. Fue un grupo vigilante de la Constitución durante todo el siglo XX, hasta que se extingue la Constitución en 1987, cuando muere el profesor Jesús Romero Flores. Era gente muy ilustrada, de verdad, ese es el término, eran unos ilustrados, gente con educación, con formación, aunque también había gente como don Dionisio Zavala, que él estudió solamente hasta el cuarto año de primaria, pero siempre fue un líder nato de los obreros mineros, de los trabajadores de las minas. Él es el que impulsa los reglamentos para decir, la gente no puede trabajar así, y es tan destacado que él participa en el artículo 27 y en el 123, junto con el general Mújica, con Heriberto Jara, con Pastor Roa, con varios más, entonces con Andrés Molina Enríquez, un gran conocedor del siglo XIX, de esos problemas nacionales que se tenían. Palavichini, que tenemos ahí documentos también, dos cartas de él, no son tantas, pero él fue embajador en Argentina, pero también se dedicó al periodismo, tenemos ahí la muestra con el Universal. Don Hilario Medina Gaona, que también fue diputado constituyente, bueno, él se dedicó al derecho también, y él llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos, por ejemplo, a don Cayetano Andrade, que él fue también diputado constituyente, pero además de ser médico, fue poeta, fue político. A Pastor Roa, que es un hombre a quien se le debe, de hecho, la primera ley agraria de este país, antes de que participara en la Constitución, entonces él sigue con esa línea y participa en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. ¡Gracias!